Lo nuevo del ritmo de este corazón Traerá mucha energía pero eso no es suficiente No es suficiente, tiene que traer a todo el público Voten desde este momento El código QR ya está abierto Porque esto es ganar al Capi En Chaleando Aguascalientes ¡Carlos Pérez! Capi Antonio Ferrera Te veo nervioso La verdad es que nunca me había sentido tan intimidado Este vato trae mucho flow Trae mucha seguridad Y es bien belicoso Descontrol Él es famoso por su frase Descontrol El mismísimo ¡Jabelito! Si yo soy el antito El que tanto platicaban El niño inofensivo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas tan? ¿Todo bien? ¿Aquí son? Primero que nada que te respeto mucho Te sigo en TikTok Soy tu fan Y va a ser un placer vencerte en este Oigan a mi tía Mira Soy fan Igual El respeto es mutuo Pero donde empiecen a meter ahí mano De que quieran que tú ganes en la competencia Voy a dejar que mis puños hablen ¡Ey Abelito! Tranquilo Solo así Solo así Abelito pasa de tu lugar Por favor Les voy a poner diferentes ritmos Baila Capi Después cambia de ritmo y bailas tú Pídele a toda tu gente que vote A través del código QR que aparece en pantalla ¡Venga! Ganará el Capi en esta ocasión Necesita a su público Porque el Abelito Si no sigue al Abelito en TikTok No sepa que tiene TikTok La mera verdad Perfecto El Abelito contra Capi No digan eso 3, 2, 1 A bailar Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Nosotros miran Cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así ha gustado Solo conmigo La del moño colorado Me trae todo el día mareado Dame tu cosita 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 Llegó el pavo 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 Y vino desde el mayor Porque aquí hay mucho mejor Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video